Ya voy a empezar. Pues bueno, a mí me tocó la Atenia solium, que también es conocida como la lombriz solitaria. Es un elmito, que es un parásito de la clase séstoda y pertenece al grupo de los gusanos aplanados. Sinónimos, teniosis, tenia del cerdo y cisticercosis. Y como pueden ver en la imagen, pues ahí se ve una imagen de cómo es la Atenia solium. Sus aspectos morfológicos. Esta es una técnica segmentada de 2 a 7 metros de longitud. La cabeza, que es la que está, bueno, o sea, la que dice hay cabeza, que se le llama scólex, en su superficie, o sea, bueno, en la parte de arriba, tiene un rostelo que parece, que pareciera que son ganchos. Esos ganchos sirven para engancharse bien al intestino, pero aparte también en el scólex tiene cuatro ventosas y esas ventosas también sirven como adhesión al intestino. Después está el cuello y el cuello obviamente es más delgado que la cabeza. ¿Ves? Abajito del cuello está, se llama estróbilos, lo que pueden ver como segmentos, se le llama estróbilos. Esos estróbilos, mientras el parásito se va nutriendo más, van saliendo más y se hacen más grandes. Y los que están abajo de, o sea, más lejanos del cuello, se separan y cuando están separados del cuerpo del parásito se les llama proglótides, que es un estróbilo maduro. Las proglótides son importantes porque adentro llevan a los huevecillos de la forma inmadura del parásito. Los huevecillos van conectados por unos canales tubulares que son los órganos sexuales de la tenia solium y como pueden ver en la parte derecha de la imagen, la tenia solium tiene testículo, vagina, corogenital, ovario, conducto útero y conducto espermático. Eso significa que no hay géneros en este parásito. Esta misma se reproduce, se autofecunda y produce sus propios huevecillos. A los huevecillos también se les llaman oncuesferas. Estos salen de la proglótide y son los que generan la infestación. Tienen una yema como de huevo que se denomina hexacanto y adentro guarda el cisticerco inmaduro y ahí mismo cumple la maduración. La epidemiología. Se encuentra en todo el mundo. Es particularmente frecuente en lugares en donde se consume carne de cerdo, poco cocida y en lugares con malas condiciones sanitarias. Su prevalencia es mayor en Latinoamérica, sureste de Asia, África y Europa del Este. Su ciclo vital. El hombre, que es el único hospedador definitivo, adquiere el parásito al ingerir la carne de cerdo cruda o mal cocida, que está infestada con los cisticercos. Al llegar al intestino humano se digiere todo excepto el escólex, que es el que se fija la mucosa intestinal mediante las ventosas y el rostelo para desarrollar una cadena de proglótides que dará lugar al gusano adulto en dos o tres meses. O sea, como se puede ver, necesita un lapso de tiempo para madurar, pudiendo permanecer en el intestino durante años. La única forma de desarrollar, o sea, se desarrolla una cadena de proglótides y la única forma que tiene el cesto de emitir los huevos es con la defecación. Cuando sucede la defecación, los anillos grávidos, que son unos cuatro o cinco, son arrastrados pasivamente con las heces y en el medio externo se rompe el útero y se liberan los huevos, que es ya fuera del cuerpo humano. El cerdo, debido a sus hábitos copropágicos, ingiere cientos de estos huevos y se infesta, actuando como el hospedador intermediario, y a esto se le conocería como cisticercosis animal. Los jugos gástricos del estómago del animal van a romper la sustancia y en el intestino estas membranas activadas se deshacen y es cuando emerge la oncoesfera o los huevecillos. Estos ayudan a atravesar la pared intestinal, diseminándose así por vía sanguínea. A través del torrente circulatorio llegarán a los órganos que mejor sean irrigados, como el corazón, el hígado, pulmón, etcétera, y más que nada a los músculos. Pero aquí cabe destacar que el cerdo no sufre ningún daño, o sea, no está afectado. Ahí pasarán entre siete y diez semanas hasta el desarrollo del cisticerco y así se cerrará. El ciclo biológico se cerrará tras la ingestión por parte del hombre gracias a las carnes con mala cocción porque ya están infectadas. Aquí hay otra forma de contraer cisticercosis humana, que es cuando el humano salta el ciclo biológico y él mismo ingiere los huevos, o sea, los huevecillos, las oncoesferas, nunca llegan al cerdo. Entonces, el humano los ingiere y se convierte en hospedador intermediario y es cuando desarrolla el cuadro de cisticercosis humana. Y esto sucede porque ingiere los huevos que eclosionan en el intestino y la larva penetra a través de los tejidos, pudiendo afectar al músculo, ojo, cerebro y en general a cualquier cavidad. Se pueden vivir con las encuésperas en los músculos o en el cerebro, pero cuando éstas cumplan su ciclo, maduren y mueran, sueltan sustancias inflamatorias hasta generar inflamación, dolor y lesiones permanentes. La patogenia porteñosis es por la ingestión de carne de cerdo cruda o mal cocida. Esta es comúnmente asintomática, pero cuando presenta síntomas son como nerviosismo, insomnio, anorexia, pérdida de pesos y dolores abdominales. Y en la imagen de abajo pueden ver cómo es la tenia solium, pues de verdad. La patogenia es por cisticercosis. La más común es la neurocisticercosis. Esta se produce exclusivamente por huevecillos de tenia solium. Se desarrollan en el cerebro y sus síntomas es cefaleas graves, ceguera, convulsiones, ataques epilépticos y puede ser mortal. El diagnóstico. El diagnóstico en laboratorio es el estudio de antígenos parasitarios específicos en las heces. Permite la detección de antígenos específicos de género sin que existan reacciones cruzadas con otros parásitos. Cuando ya es una teña invasiva como cisticercosis, también se puede hacer el examen por imágenes, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas. El tratamiento farmacológico más recomendado es el Prasicuantel, porque provoca una rápida parálisis por contracción tetánica de la musculatura debido a un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares al calcio. Es una dosis única de 10 miligramos y es la elección porque tiene mayor afinidad hacia las larvas adultas. Sus reacciones son, reacciones adversas son como náuseas, vómito, diarrea, alergia cutánea y fiebre. Otro tratamiento farmacológico es la niclosamida. Su mecanismo de acción inhibe la fosforilación oxidativa del parásito. Solo induce ligeros trastornos como náuseas, vómitos, plurito y dolor abdominal. La vía de administración es oral después de un desayuno ligero. Es una dosis en adultos 2 gramos en dosis única, 1.5 gramos para niños que pesan más de 35 y un gramo para niños que pesan de 10 a 35. Tratamiento quirúrgico es el de elección para el manejo de la extirpación del quiste provocado por la larva teniasolium. Este es únicamente cuando ya es, o sea, cuando, es cuando el humano contrae la cisticercosis. Y generalmente es cuando es neurocisticercosis. La profilaxis. Se recomienda de manera individual la adecuada cocción de carnes de cerdo, tratamiento de los infectados, frecuente lavado de manos e higiene. Y la colectiva, adecuada eliminación de excretas humanas, tratamiento de aguas hervidas, control médico veterinario de mataderos y decomalizándose la carnes con cisticercosis. Y mi bibliografía. Y sería todo de la teniasolium. No sé si alguien tiene alguna duda. Preguntas jóvenes a su compañera. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle? No. Químico, cuando ya está en el cerebro, o sea, ¿sí se logra hacer la lombriz esta? No. No, no, es ya la parte. La parte, sí se logra a veces, depende del estadio en el que haya llegado, pero se logra la larva, pero no se, no eclosiona. Uno, cuando ve, por ejemplo, hace un diagnóstico, encuentra el huevo, el huevo como tal. A veces le llaman huevo fértil, no, este huevo fecundado. O no fecundado, porque uno puede ver en las heces los dos huevos. Y a veces ve el huevo con la larva. O sea, te digo, depende del estadio en el que estemos hablando. A veces se ve el huevo con la larva. Y se ve la larva cuando ya está sacando los porglótides. No me fijé, ahorita aprovechando, si su compañera azul dijo sobre el tratamiento cuando ya se considera que fue útil el tratamiento. Porque el tratamiento como quiera, ya sabemos que hay que dar Prasicuantel o Niclosamida, según en los dos casos funciona. Pero, ¿cómo sabes que ya estás bien? Nomás tienes una lombriz en todo el, en todo tu, en tu sistema intestino, pues. Nomás una lombriz, en el caso de lombrices. Si ya pasó, ya migraron al, al, al cerebro, se enquisa en el cerebro, la larvita chiquita, porque no, estás de acuerdo que no puedes mandar una larva, una larva, una lombriz de 7, 10 metros por el torrente sanguíneo. A lo mejor ni llegaría al cerebro, se moriría antes el paciente. Entonces, llegan al, al, al cerebro, se enquistan. O sea, se hace como un huevo. Puedes regresar a la imagen de la radiografía o de la, de la tax del cerebro. ¿Dónde están los cisticercos? Azul, por favor. Esa, la A7. Ve, el, es el tag y ve como en el, en el, se ven estos, todos los puntitos blancos o rueditas blancas son cisticercos. Entonces, en esos, eh, hay una larva, pero ya no se sale. Como bien dijo su compañera, la, el, tienen, si tú tocas un cisticerco, ya cuando lo saquen, a mí, se me tocó verlo eso. Te dan un cisticerco en la mano, tú lo tocas, es como un globito, pequeñito, claro, ve los tamaños. Pero, eh, muy, de la membrana, muy delgada, muy flexible. No flexible, que se haga grande, que se te caiga y no pase nada, no. Al contrario, muy delgada, muy suave, muy suave. Que adentro tiene, puede tener la larva o puede tener el líquido. Ese líquido es extremadamente irritativo para el cerebro. A lo mejor en las manos no pasaba nada, pero para el cerebro sí. Es decir, a veces cuando están sacándolos, pero ve la complejidad para sacarlos. Ve dónde están, no sé si este sea post-mortem, pero ve dónde están. Ve la complejidad para retirarlos, esto es un corte. No quiere decir que sean todos, pero ve el corte nada más. ¿Cuántos tiene? Veinte, pasaditos de veinte en ese corte. O sea, hay que sacarlos. Más abajito podrá haber otros. Entonces, son muchísimos. Yo, probablemente sí sea, sea un ataque post-mortem. Entonces, este, a veces, como para, si ya el ataque te dice que son muy poquitos, bueno, estoy pensando que el paciente está vivo, es que son pocos. Dar el tratamiento funcionaría. Quizás, yo sí he sabido de personas que han tenido cistercosis y se les da tratamiento y siguen vivos. Quizás hagan daño en algunas funciones del cerebro. No, digo, todo va a depender de la región en la que se encuentre. Entonces, esos son de los casos más graves de la cistercosis. La neurocistercosis es el caso más grave de tener este parásito. Por eso, de hecho, por eso lo estudiamos. No es tanto el grano de que te lo comiste, que te la panza, que te duele, que te vomita. No, no, no es eso. Es la neurocisterca. Llegar hasta allá. Si dices tú, no, no, no va a llegar. Bueno, tú no nos puedes decir si va a llegar o no va a llegar. Eso va a depender de la, de la, de la lombriz plana. Eso es. No sé si eso responde a tu pregunta. No me fijé quién fue. ¿Quién me la hizo la pregunta? Sí, gracias. Ok, muy bien. Azul, cuando das el tratamiento y cómo sabes que ya funcionó. Y sí funcionó el tratamiento. ¿Por qué? Porque desaparecen los signos y síntomas o qué? O cómo sabes. Más bien tendrá que salir el parásito, ¿no? Sí, pero sí sale. Acuérdate que son como de 7 a 10 metros. Ajá, o sea, tienen que, o sea, tienen que salir el parásito ya de tu cuerpo para saber que ya no la tienes. Sale por pedazos. Salen por, por pedazos de los proglótides. Van saliendo, van saliendo así a veces 2, 3, 10, 15. Así salen. ¿Cuándo sabes que ya terminó de salir? ¿Cuándo ya no salen más? Pues. Piensa, ¿eh? Esto a lo mejor no lo leíste. Bueno, sí se lee. Sí, sí se ve por ahí escrito en algún lugar. Eso es lo que necesitamos saber. Pues es cuando ya sale, o sea, bueno, no sé si estoy bien, pero no es cuando ya sale la parte de la escólex. El escólex, la cabeza. Ajá, cuando la cabeza que se engancha. La que se engancha con sus ganchos que tiene la que se fija en la pared del intestino. Y ahí se amarra, ahí se agarra. Y tú le puedes cortar todo lo que quieras. Mientras esa no salga, esperas un ratito y se empieza a regenerar. Y nunca acabas, si pasan años. Porque lo que salen son las proglótides. Ajá. Y aunque quede una proglótide, una que quede pegadita a la cabeza, porque eso es muy pequeñito. Este, va de ahí va a salir saliendo. Se van siguiendo formando las demás proglótides. Hasta que vuelva a tener su tamaño original, el que tenía, pues, cuando lo empezaste a atacar. Bueno, hasta que sale la... Eso es importante, jóvenes. Y en esto se basa el éxito del tratamiento. Si no, pues, de nada sirvió, que hayan ido con ustedes. Entonces, ustedes lo que le deben decir al paciente... Miren, yo tuve un paciente así. Un paciente que era un... ¿Todo lo recuerdo mucho? Era un paciente que era un personal de vigilancia. Me iba al hospital y me comentó su caso. Entonces, cada vez que él arrojaba la lombriz... Es que arrojó pedazos. Me la llevaba. Entonces, nosotros buscábamos el escólex. Pasó mucho tiempo, ¿eh? Meses. Y luego a veces no me... Le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo va? No, pues, no ha salido, no ha salido. Y bueno, seguí el tratamiento. Bueno. Hasta que por fin un día... Yo creo que pasó más de año y medio... Salió a la cabeza. En ese momento le dije, ¿sabes qué? Ya. Ya está. Y la otra. Jóvenes. Desde una vez se los digo para que no se me vaya a olvidar. Cuando den un tratamiento de niclosamida, de prasicuantel, porque son gusanos, planos, redondos, chiquitos, grandotes, lo que sean, pero son gusanos. Fíjense muy bien. Den al final, si ustedes son los médicos, denle al paciente. Al final, indíquenle que ya cuando termine el tratamiento, al siguiente día, una purga. O enema, no sé cómo se diga. Una purga. De tal forma que salga todo lo que se haya quedado ahí. A manera de diarrea. A manera que sea una diarrea explosiva. Hagan en cuenta que están lavando por dentro. Que sea una purga. De todo un día. Prográmenlo para un sábado. Para un día que no van a salir. Para que tenga seis, siete, diez veces, diez evacuaciones de arraicas. Para que salga todo. Es como una limpieza. En este caso, si se acercó, tenemos que ver la cabeza. Pero en los demás hay miles de huevos y de larvas. Si ya acabaron el tratamiento, como dijo su compañera, entonces den ese enema o esa purga, como le quieran llamar. Para que el movimiento mecánico del estómago, perdón, de los intestinos, esa motilidad acelerada que tienen los intestinos, hagan que salgan en forma explosiva, en forma contundente, todas las garbas que se han quedado, medias muertas, digámoslo así. Sí, porque no se van a hacer. Si acaba el tratamiento y una quedó así media atalantada, pero no muerta, y ya para. Y entonces ya termina el efecto del antibiótico, del antiparasitario, y ya como que se recupera y se repite la historia. Y obviamente, después del tratamiento, sí, llegar a las medidas preventivas para esa persona. O sea, que no vuelve a comer puerco, no vuelve a comer carne, no, creo nomás el puerco la trae, no vuelve a comer carne cruda. Ya vio lo que le pasó. Y eso es lo que, por eso es importante este tema en particular, porque sí hay neurocisticercos en Alajuato, en México. Yo conocí a dos pacientes, uno que sí los tenían en la cabeza, y sí, si le afectó, si sus genes neurales, si les afectaron, sean el loco. Y tenía una, vamos a decirles, un hábito, un hábito muy arraigado de leer. No leía cualquier porquería de tos, ojalá le hubiera leído esto, para que se diera cuenta, no, pero leía desde el libro vaquero hasta lo que ustedes quieran, lo que le caía, periódicos, todo lo que le caía en la mano. Era ese afán. Entonces, sí había muchas cosas en eso. Y son pacientes, pues, que te llegan y te van a llegar, y los hay. Esto fueron aquí los dos en Celaya, y por eso sé que hay. Ustedes saben, y bien lo saben. Comes carne cruda, como sea, te arriesgas a eso. Y si no, ahora que veamos insectos o vectores, cuando veamos, por ejemplo, las moscas, que son las que transportan también los huevos a la carne. A veces el porco no se la comió, se la llevó, eso es lo que nos ha faltado decir. Bueno, aquí lo dicen de otra forma, decir que no consuman eso para que se mueran. Pero también, vamos a poner que ya la carne ya está cocida. Como dijimos que se cociera, se coció. Pero si la dejas ahí en la intemperie o en la, ¿cómo se llama?, en la vía pública, se levantan los huevecillos. Porque, créanme, ahorita el ambiente está muy seco. No sé si lo notan, que hay mucho polvo. Un carro pasa y les levanta ahí, por donde vivan, mucho polvo, aunque sepa en la mitad de la calle. Les levanta mucho polvo. En ese polvo van todos esos parásitos, no nada más este, todos los que hemos visto. Y se levantan. Y si ustedes van comiendo una torta, unos tacos ahí en la mano, les cae ese polvito. O si lo consumen cuando lo están exponiendo en la vía pública, pues ya se imaginarán. Ese es el gran problema que a veces no hacemos. Somos un país, somos una sociedad que comemos tacos, somos taqueros. Y de comer tacos en la calle. Miren esto de que no comas nada ahí y que llévatelos a tu casa. Van a ver que va a bajar la incidencia de parasitosis. Va a bajar. Porque por lo menos el taquero ya no te los vende para que te lo comas ahí. Llévatelos. Ya por lo menos uno los expuso. Hay gente que tiene tapado, pero de manera, no para qué, con plásticos y con trapos, la carne que te estás sirviendo. Ellos lo hacen para que el calor no se vaya y siga manteniéndose caliente. Media tibia, pues, que es la temperatura adecuada para reproducirse. Eso es lo que hacen. Pero no porque nos quieran proteger. Entonces, este, lo hacen para eso. Toda la vida lo han hecho así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si quieren hacerle a Azul. Yo tengo una, pero a lo mejor es muy tonta. No, no, no. ¿Cómo sabes cuando nada más es... No lo he escuchado. ¿Cómo sabes cuando nada más es... O no sé. Lo voy a escribir porque creo que mi internet anda mal. Sí, como que se corta. ¿Qué solo es un qué? ¿Una lombriz? O un... Cuando solo... Por eso se llama solitaria. ¿Sí? No, 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 este... Solitaria porque es una. No puedes tener así. No caben. Este... Podrá haber dos chiquititas, chiquititas. Pero igual tienes que sacarlo. Y, por ejemplo, te das cuenta. Si ya salió un, 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 este, Scolex. Y sí, y ya después sigue saliendo más Proglotis H que eran dos. ¿Eran cuates gemelos? Y tienes que seguirle hasta que ya no salga. Y vas a mejorar tus, tus síntomas. Tus manifestaciones van a mejorar bastante. Pero de eso se trata de que lo vayas haciendo. Acuérdense de la, de la furga. De ver, hacerlo es lo efectivo. No, no, esto a lo mejor no, no lo escuchan. Por ejemplo, si ustedes, nomás dos veces lo he leído en muchos años. En algunos libros. Este, una vez un alumno lo, cuando expuso esto, lo dijo. Esta me sorprendió la verdad. Y le dije que, que me había dejado sorprendido por eso. Pero, porque era el primero que lo decía sin que yo lo dijera. Entonces, este, por eso tienen que ser bien, bien conscientes. Por eso nos enfocamos mucho a esta plática. Porque si, él se hace mucho daño. Deja inútil a la persona que tenga ese ser inútil para trabajar. Va, a lo mejor ya después no sabe, se queda ciego. No puede hablar, no puede oír. Pierde toda la memoria, un parte de la memoria. Pierde las habilidades, no puede comer, no sabe, no puede escribir. Tiene que volver a enseñar. Porque queda dañada esa zona. Para siempre. Y sí, sí son muy lamentables, ¿no? Entonces, este, este señor que le digo que leía mucho. El Manuel, se llama, se llamaba, perdón. Este, pues falleció muy joven. Pero bueno, así, así es, es lo mismo. Algo y más, ¿quedó comprendido, Carla? Creo que la que tú me preguntaste. Y por eso sería más solitaria, porque gran nota nada más es una. Ok, ¿alguien más? Lo pueden hacer por el chat, por como lo hace a tu compañera, si no quieren hablar. También lo pueden manejar por ahí. Escríbanlo. A ver, aquí tenemos como un montón de preguntas de, de chat. Ok, ya, ya está contestado. ¿Alguien más? Bueno, entonces, nos vamos. ¿Tú misma? Bueno, te vas a más rápido, porque ya nada más cambiamos de género. Sí, ahora va a seguir la tenia saginata. Bueno. Bueno, sigue la tenia saginata. Esta también es comúnmente conocida como lombriz solitaria. O sea, es una de las tres que se conoce así. Esta, sus aspectos morfológicos. Esta suele medir entre 4 y 12 metros, pudiendo llegar hasta tener 2.000 proglótides. Su ex-colex es inerme, piriforme y también con cuatro ventosas, pero esta no tiene rostelo ni ganchos. Y como pueden ver en la imagen, o sea, esta sí es más grande. Su epidemiología. Se encuentra en países como Etiopía, Kenia y Zaire, las repúblicas ex-soviéticas y algunos países ribereños del Mediterráneo, como Siria, Libia y Yugoslavia. También en Japón, Europa y América del Sur. Su ciclo vital. Su ciclo de vida comienza cuando el hospedador, que en este, el hospedador intermediario en este caso es un bovino, ingiere el huevo embrionado, el hexacanto o oncósfera presente en la vegetación o en el agua. En el intestino del hospedador intermediario, la larva atraviesa la mucosa intestinal y migra por la circulación sanguínea hasta un órgano o tejido como hígado, vaso, músculos, tejido subcutáneo, ojos, encéfalo, etc. Donde se enquista el cisticerco. Cuando el hospedador definitivo, que es el hombre, ingiere la carne con la larva enquistada, por medio de la carne con mala cocción, la larva se libera en el intestino del hospedador definitivo, donde madura y alcanza la forma adulta. Libera con las heces del hospedador las probrótiles grávidas o huevos en la vegetación o el agua, cerrándose el ciclo. Si se fijan, es casi lo mismo. Todo empieza con los huevos que están en el, los huevecillos o oncósferas que están en el medio ambiente. Ahora el hospedador intermediario es una vaca. Este, las oncósferas maduran y salen los cisticercos adentro del bovino. Después el humano ingiere carne con mala cocción y pues van a su intestino haciendo lo mismo. Pero en este caso no causa cisticercosis en los seres humanos. Su patogenia. También esta suele ser asintomática, pero cuando presenta síntomas son como dolor abdominal, diarrea, mareos, cefalea, anorexia. Y las complicaciones por la atenia sanginata pueden ser apendicitis, obstrucción o perforación intestinal. Su diagnóstico. El diagnóstico es también con estudio de coproantígenos parasitarios específicos en las heces para, pues, permitir la detección de antígenos específicos sin que existan reacciones cruzadas, reacciones cruzadas con otros parásitos. El tratamiento es niclosamida, lo mismo, mecanismo de acción, inhibe la fosforilación oxidativa del parásito, su vida de administraciones orales, pues, en desayuno ligero. La dosis en adultos, dos gramos en dosis únicas, 1.5 gramos para niños que pesan más de 35 y un gramo para niños que pesan de 10 a 35. Se usan los mismos, los mismos, pues, dos gramos, por lo mismo de que son antihelmíticos, o sea, son los que se usan comúnmente. Y el parásito antel igualmente porque provoca una rápida parálisis por contracción tetánica de la musculatura debido a un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares al calcio con dosis únicas de 10 miligramos. La profilaxis es la adecuada cocción de carnes de vacuno, frecuente lavado de manos e higiene. Y ya. En resumen, esta Atenia es parecida a la Atenia Solium y se denominan igual lombriz solitaria, con la única diferencia su escólex que no tiene los ganchos para adherirse al intestino y que esta no provoca cisticercosis en los seres humanos. Y ya es todo. Muy bien. Preguntas a su compañera. Yo nomás una pregunta sencilla, simple, no con ninguna mala intención, pero sí para ubicarnos. Y a lo mejor no es tanto de parasitología, sino de farmacología. ¿Por qué dijiste que el tratamiento se debe de tomar después de un desayuno leve? Porque, pues, hay algunos fármacos que utilizan tener algo en el estómago antes, ¿no? Para poder, pues, hacer su función. Bueno, aparte de tener algo es porque a veces son muy agresivos a la mucosa gástrica. Ah. Entonces, necesitas tener algo como que sirva de colchoncito y ya llega el medicamento y ya empieza a pasar y se va como que mezclado entre el medicamento. Porque aquí lo importante es que haga su efecto en los intestinos. Esto fue porque luego a veces, sí, sí son las, bueno, ¿y cuándo me debo tomar el medicamento? ¿Antes o después de los alimentos? Sí, hay algunos que tienen, miren, muchas cosas son psáuticas para evitar esta situación de que, como antes o después, empezaron a fabricar estos medicamentos. Todos los empezaron a, a, la presentación era en forma de cápsulas, donde esa cápsula iba a resistir los jugos gástricos, todos los jugos del estómago los iba a resistir de tal forma que le daba chance. Porque acuérdense que lo que entra va a empezar a correr el tiempo y se va a empezar a mover. Hay nada de que, espérense hasta que, no, dale, que camine, que muévale ahí, mézclenlo con todo, si se digiere bien y si no, síganle. Y ahí va para adelante, va para adelante. Por eso a veces, si ustedes se comen una canita, la canita sale, porque no la, no la pudo digerir ni nada, ni se va a esperar ahí toda la vida hasta que la digiera. No, hasta sale. Entonces, muchas farmacéuticas metieron al medicamento en cápsulas que resistían el embate del, este, ¿cómo se llama? Del, de los, de los, eh, jugos gástricos, jugos del estómago. Entonces, ahí va, se va, se va, se va hacia allá. Esa es, esa es una, una, una cosa muy importante. Y la otra es el proceso de absorción, que se tome en la mañana, que se tome en la noche, que se tome en eso. Y por el proceso de absorción que tiene, depende la composición. Pero le repito, eso ya es un concepto de, de fármacos, de cómo se, cómo está la farmacología, cómo está la farmacodinámica, la farmacocinética del medicamento. Y cómo lo hicieron, el excipiente. Ya ven que nos, en las cajitas del medicamento dice, excipiente, cuánto baste para, que significa excipiente, CBP, significa excipiente, cuánto baste para, y ahí dice la cantidad, 100 mililitros, un gramo, no sé. El excipiente es una sustancia sólida, un polvito. Y ahí mezclan el, el, el principio activo. Cuánto, cuánto le ponen del, del, del polvito, que puede ser almidón, azúcar, algún polímero, no sé. Cuánto es, pues ahí dice, cuánto le pusieron. Porque a lo mejor son sustancias muy pequeñitas, muy pequeñitas de, de medicamento. Que, pues, no se ven o que uno requiere, este, tenerlo en algo para poderlo hacer, para hacer un comprimido, para hacer.